Muchísimas gracias por seguir con nosotros. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que es el momento de compartir todo lo que nos han escrito ustedes en nuestras redes sociales con el nuevo hashtag, con, pues, hashtag, con salelzol. Y nos vamos a ir con la chaviza que está del otro lado a que nos cuente. Venga, mi Katy. Venga, cuéntenos qué están diciendo las redes. ¡Eh, eh, eh! ¡Mi Mau! Oigan, muchísimas gracias por lo que las chavizas se les agradece. Pero, oigan, estamos leyendo los comentarios en redes sociales de nuestra familia de Salelzol, que, por cierto, muchísimas gracias por todo lo que nos han estado colocando, por estar en comunicación con nosotros con el hashtag, con el sol. Vamos a empezar a leer unos cuantos, así que, ¿qué les parece si iniciamos? A ver, hashtag, con salelzol puedo volver a ver a Rafa Cerdán. ¡Ay, qué chisblado! ¡Qué chisblado! ¡Me gusta mucho la nueva etapa de Salelzol! ¡Ay, Rafa, tus fans! La verdad es que es una lazada. Es una lazada que nos sirven a través de las redes sociales. Y aquí nos dice, por ejemplo, Oscar Israel. ¡Sí, ya, ya! Nos dicen Andrea. A ver, Oscar Israel G. Gutiérrez. Muchas felicidades a Leelzol TV por su nueva temporada. Y bienvenidos a los nuevos conductores. Gracias, gracias. Con permiso, les deseo mucho éxito. Y bueno, inicio mi día siempre, siempre de buenas. ¡Ay, me encanta! Nosotros también, con salelzol, así empezamos el día. Me encanta, me encanta. Oigan, y dice por acá Vicente Blois. Empezó la buena onda con la familia de Salelzol por Imagen Televisión México. Por supuesto, utilizando el hashtag con salelzol, las mañanas son más brillantes. Ahí podemos ver la imagen. A las pajaritas sentaditas. Nos encanta que también nos manden comentarios con imágenes. Vamos con el siguiente de Tennis Master. Dice, con salelzol, yo siempre apoyo y quiero a mi amiga Mariana en todo momento. Mariana, eres el verdadero sol de este planeta. Y te quiero infinito. Y Mariana, nosotros también te queremos infinito. Eso, Mariana. Qué bonito. Que has hecho muchas porras, muchachos. Qué hermosa. No, no.